hola qué tal en esta ocasión vamos a realizar una aplicación del equipo sl 400 de la marca trotec una marca alemana y vamos a ver el funcionamiento primeramente tenemos que poner la batería de 9 volts en esta parte retiramos la tapa yo ya lo hice ya presionamos el botón de encendido y ya está censando y bueno este botón que tenemos aquí es el de la pantalla retroiluminada en caso de que lo requiera pues puede presionarlo o mantenerlo apagado y también tenemos el botón de máximos y mínimos el de retener información por ejemplo estará teniendo este dato el de grabación recordemos que este es un equipo data logger vamos a hacer una grabación también tenemos lo que es la tecla hace el botón de level el botón de será de esta parte tenemos lo que es la pantalla este es un equipo muy útil de clase profesional clase tipo 2 y viene incluido lo que es un certificado de calibración de origen alemán ahorita podemos ver que sigue en hall vamos a quitarlo ahora si continúa la medición y bueno vemos cómo va cambiando de acuerdo al volumen de mi voz ok aquí vamos a hacer la grabación ya está grabando marca rec de grabación y después podemos utilizar el software que viene incluido para poder realizar pues ahora sí que un procesamiento adecuado de esta información que nos ayudará en cualquier aplicación de oficinas escuelas para un mejor control de la audición si te gustó este vídeo no olvides regalarnos tu like y dejar tus comentarios en la parte de abajo nos vemos en la próxima gracias